Por extrema opinión, los progres se autodenominan defensores de la libertad de expresión. Le han hecho pasar un verdadero calvario. Es para nosotros un honor que José Luis Campuzano, Serpa, esté con nosotros esta noche defendiendo su rebeldía a través de la música. Señoras y señores, con ustedes, Serpa. Muy buenas. Señoras, solamente quería decir que para algunos es un sacrilegio que hoy estemos aquí. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí. ¡Suscríbete! 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 Y si protestas, te acusaran de antisocial, viejo barbudo, ha pasado el tiempo ya, acá te guste la autoridad, de lo contrario, mañana le vamos a cancelar. ¿Cuándo recibiremos alguna buena nueva del poder? ¿Cuándo? Creo que nunca, desde siempre nos tocó. Bebé, bebé, bebé. ¿Cuándo? Creo que nunca. Y menos en estos tiempos. No. 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 Oh, oh Oh, oh Otra vez aquí sintonizanos Ven y enróllate Dice un locutor Y en las noches suena el TV rock Después de un café Vuelves a fumar Luego a CDP Notarán Las campanas negras Del infierno En cada concierto Rock and roll Las campanas Las Internet Las campanas ¡Gonqued Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Sientes el rumor de un oscuro mar, duerme alrededor la ciudad Las sirenas violan, cuídate, no te dejes atrapar Pides escuchar tal o cual canción, White Snake o Rainbow Siempre rock, las guitarras hablan para mí En cada concierto, el world can roll Las campanas doblan por Van Esco Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos guitar solo En cada concierto, el world can roll En cada concierto, el world can roll Las campanas doblan por Van Esco Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Por Janis Lennon, Alman, Henry Svóland, honkan braja de vos Por Giannis Lennon, Alman, Hermes, Lola, Juan, Brian y Bo A esta lista ya habría que añadir a Paco de Lucía y a muchos, muchos genios más que se fueron al reino de los músicos del cielo. Bueno, esta es una canción que os dedicamos con muchísimo cariño a todos los que hoy estáis aquí. Gracias por ver el video. Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un naufragón se ahoga en un rincón. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. La actuación me hace vibrar y el escenario es un volcán que brama con sonido atronador. Bañado por sudor y luz te busco entre la multitud porque yo sé que siempre estás allí. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Desde el verás al reino de la oscuridad sigues buscando una escalera al cielo. Dime si habrá alguien que te espere o solamente mientras te duermes los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Vengo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Se romperá, todo está bien, si tú estás aquí Si tú estás aquí No habrá final, no habrá final Porque yo sé que siempre estás allí No, 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 no No habrá final No, 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 no No, no, no Si nos mantenemos unidos, no habrá final Y si hay final será feliz, siempre Un poquito de agua, ¿me daría alguien? Una botellita de agua para ahí Bien, pues teníamos asignados como mucho cuatro canciones Así que tocamos la última Muchas gracias Quiero agradecer de verdad Tanto a Luis como a Dani Que se hayan prestado como amigos A acompañarnos Porque muchos guitarras no han querido acompañarnos Y están aquí como amigos A apoyarnos porque son músicos Y de Hermes, ¿qué os voy a decir? Colegas de toda la vida Un abrazo para Hermes también También ya para terminar Quiero agradecer a Vox y a todos sus dirigentes Sinceramente y de corazón El apoyo que me han brindado en esta casa de brujas Y además agradecerles que nos hayan invitado a estar hoy aquí Así que muchísimas gracias ¡A resistir! ¡Gracias! 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 Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad No hay palabras en el mundo que defilan vuestra maldad Por dinero asesináis, por placer aniquiláis Por poderlos destruir, yo obviamente mentir Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis No es tan fácil verme callar Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Ordenéis a los profetas que hablen de la guerra mundial Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad Y queréis acercar, que os importa nuestro bien Pero ocultan el disfraz Hay un arma mortal Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación Pero no me dejaré engañar Resistiré, resistiré hasta el fin Siempre resistiendo Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Yo maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar Y no servirá el dinero para remediar tanto mal Contad pues la coerción, surgirá la reacción, la sangrienta cuenta atrás Aunque siempre vigiléis y mis datos canceléis, no está un barril antes me caeré Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Siempre resistiendo Resistiré Resistiré Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a la buena gente A Curro también que está ahí con la camiseta Muchísimas gracias y viva España Hay más artistas, hay más artistas aquí que están esperando su actuación Así que seamos demócratas y respetuosos Os queremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.